Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno seguimos con seodrifter y ahora que ya sabemos a dónde que ir pues iremos básicamente así que bueno vamos para allá a darle a darle chicha mira ya mejor que me mate o sea hemos empezado muy bien empezado de puta madre a ver necesito voy a aquí para esta zona voy a quitar esto y subir potencia por un pronto un pronto un poquito a poco ya empieza a controlar la mierda esa y y y y y y y y Madre de Dios, que me he tirado al abismo Me he tirado al abismo sin saberlo Empiezo a dudar de si tenía que haber hecho eso Vale, sí, tenía que haberlo hecho, muy bien Vale, es un jefe, así que vamos a prepararnos Con cadencia, así en línea recta todo Vale, ahora contra el Niga, muy bien ¿Me van a sacar la paleta entera de colores con los jefes? Ahí va, qué cerdada Oye, 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 eh, 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 eh Vuelve aquí, cabrón Para, 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 enfrenta también si tienes huevos Ya Ya, ¿no? Estás pasando Oh Dios, vale, no he caído No he, no he caído hasta así como de la nada En que podía haber hecho eso desde hace un buen rato Tía, vale, vale Este, este ya tiene nuevas mecánicas Sí señor, sí señor Esto ya es un jefe en condiciones También ya le estoy cogiendo yo más práctica al asunto Bueno, estoy a un golpecito A ese Estoy a ese golpecito Exactamente Vale Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No sé por qué demonios ha hecho el teleport En medio del salto Sinceramente Yo esto de que de repente ataque así No lo veo yo muy claro Vale ¡Gracias! Este bicho es el bicho más trolazo que he visto en mi puta vida, en serio Pero, o sea... Trolazo, trolazo, trolazo Y solo me ha quedado claro que la zona intermedia del mapa no es un área segura Entre las hostias que él me pegue, las que me pego yo con él No gana uno para disgustos, ¿eh? ¡Venga, va! Otro jefe menos Este supongo que me dará alguna mierda de salto, ¿no? Sí ¡El Rocket Power! ¡Papapapapapá! Podré salir donde he estado cayendo hace un rato Yo quiero inspeccionar bien esta zona ¡Papapapapá! ¡Papapapapapá! No para nunca Todo lo meivering Hostia, eh, pues me empiezo a arrepentir Encima para que esto venga a dar aquí No me ha sentado del todo bien, eh Sigo, en donde... Damparo Damparo Pipa, 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 puta, puta Bueno, tendré que ver el lado positivo. No he muerto. Al menos no he muerto volviendo. Ya es algo, oye. Podría haber recuperado vida. Pero bueno. ¡Buah! Vale, de todas formas parece ser que por aquí no es la salida. Así que igual no he estado yo tan desencaminado yendo por aquí antes. Lo cual me hace la misma gracia que hace un rato, pero bueno. ¡Eh, eh, 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 eh! Y esto... ¡Sí, señor! Vale. Todo lo bonito se acaba y tal, ¿no? ¡Tuta vida! ¡Tuta vida! ¡Tuta vida! Vale, por aquí tampoco. Vale, aquí sí. Vamos a esperar a que te dé el rayo, que no me fío. Vale. Vale. Una nueva mejora. Va, vamos a potencia, pero sin dudarlo, ¿eh? Espero poder llegar vivo. Llegar, llegar, llegar vivo a la nave. Así que salvamos la partida. ¡Buah! Vamos a inspeccionar aquí. Que estaba, si mal recuerdo, había una zona de subida. Aunque había otra en el planeta donde conseguimos... Eh... No me sale. Y ahí está vida, que estaba aquí escondida y no la había visto todavía. Bueno, el planeta donde conseguimos la habilidad esta de... Ah, no me sale el cambio de plano. Dios mío, no... No me creo que no me saliese esa puta mierda de palabra. Cambio de plano. Me podría dar una mejora de velocidad para el submarino, ¿eh? Yo lo agradecería bastante. Vale. No tengo nada en contra de las vidas secretas, oye. Vale. 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 Nota mental, no saltar. Vale. Vale. Y aquí he venido a por una vida. Eh, eh, eh. Esto continúa. Qué decepción cada vez que me encuentro una mierda de esas rojas. No hay alguna manera de volver a la nave. Que no sea el suicidio. Eh, ah, vale. No, que tengo que pasar por ahí. Lol. Lol, 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 lol. La verdad es que la mierda esta del cohete está siendo muy efectiva, ¿eh? Lo de volverme el cohete para arriba, vamos. Está resultando ser bastante más efectivo de lo que yo me esperaba. Vale. Esta es la otra opción que tenemos, pero la voy a dejar para el próximo capítulo. Aquí ya llevamos suficiente. Así que nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Y adiós.